Hay que ir formando reservas, porque es por ley, si hay alguna catástrofe, cosas como esas debemos de tener reserva. Entonces, sale una cantidad de soldados que ya prestaron el servicio militar obligatorio y ya estuvieron un cierto tiempo en la Fuerza Armada e ingresan nuevos elementos de tal manera de mantener tanto la parte de la defensa nacional como la parte que estamos en apoyo al plan de control territorial. El alto jefe militar también hizo un llamado para que los diputados aprueben la transferencia de fondos para el pago del bono a los soldados.